¡Halon! ¡Tiene queúdez! DJ Kobra Yo quedo peor real Yo quedo peor real Yo peorreal ¡Haval! Yo quiero period, 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 yo quiero period, 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 period Que ningún baboso se me pegue, la disco se prende cuando yo llegue. A los hombres los tengo de hobby, una malcria como Naiobi. Y tú me ves bebiendo de la botella, rompiendo la calle me siento bella. Mucho bobo que me viene con la nebula, de estos hell yo soy incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. No creen amor, le estamos foda. El DJ la pone y me la gozo toda, me trepo en la mesa y que se joda. El perreo no se quita, fuma y se pone bien loquita. Te llama si te necesita, pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Yo perreo sola. Sube la mano si tú quieres una gorra. Sube la mano si tú quieres una gorra. Sube la mano si tú quieres una gorra. Sube la mano. Sube la mano si tú quieres uno. Perreo pa'l suelo. Dale pa'l suelo. Perreo. Una amiga problemática. Y otra que casi ni habla. Pero las tres son unas diablas. Y ahí se puso mini falda. Los filli en los libú están los gorda. Y me dice papi. Fallen dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear la vida es corta. Y te digo papi, la potra, la perra, yo soy Evie Yo hago lo que quiera, no me importa Vamos a perrear, la vida es corta Qué puñeta tú mirabas Tú no ves que te picheo Papi, yo soy una atrevida Pero contigo yo no quiero Yo hago lo que me dé la gana A los pendejos como tú les acuerdeo Te dije que yo no quería Y ahora quiero menos Tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola DJ Cobra